La acabaron perdiendo, viene León ¡Gol! ¡Gol! ¡De la fiesta! Pero es una mala la salida, pierden la pelota Sí, por una buena presión del equipo de León Llega Ángel Mena, pone el centro Y pues yo no veo absolutamente nada Se había hecho bolas Dávila, después se la encuentra ahí Te digo una cosa Atención con Fernando Navarro Si Navarro participa hubiera sido fuera de juego Pero él levanta las manos Y se entiende de la jugada Ahí está el servicio Navarro No tenía ahí, no hubiera tenido Más que un jugador entre en la línea de gol O sea, ahí inteligente Lo de Navarro, Toño Muy concentrado, Fernando Navarro Qué gol más raro, ¿no? Víctor Dávila Esta vuelta, por un momento Dije, bueno, es para el otro lado, se supone